Hola, mi nombre es Magalía Allarres, soy de la Universidad Nacional de Finanzas Armientes. Les queremos compartir la investigación realizada junto a Ricardo Paparaz, Carlos Martínez, Martín Mangas, Ángel Juárez, Cristian Adaro y Pablo Toledo. Titulada El presupuesto participativo municipal y universitario en la Argentina, análisis y perspectivas. Lo que hicimos es un estudio que da cuenta de la aplicación reciente del presupuesto participativo por parte de municipios y universidades nacionales en Argentina. Entendemos que se trata de una política que nos permite construir el territorio. Allí van a encontrar un recorrido por las experiencias del presupuesto participativo, tanto universitarias como municipales. Sus dificultades y oportunidades que se presentaron durante la pandemia, el COVID-19. También consideramos la trayectoria previa de los presupuestos participativos, el uso de las tecnologías de información y comunicación, las TICs, y sus ventajas y desventajas, junto con los límites de las restricciones sanitarias que impulsaron la participación ciudadana. Las perspectivas que se presentan para el despliegue de las políticas 2021 y los años venideros. Por ello, la metodología utilizada para realizar esta investigación fue el uso de la información pública, normativa, comunicación oficial, notas de prensa, entre otras. Por otro lado, hemos realizado entrevistas con informantes claves, encuestas completadas por responsables institucionales de un universo muy representativo del presupuesto participativo, tanto de municipios como de las universidades. Por otra parte, el trabajo intenta reflejar y nos hace reflexionar y también nos invita a pensar la mejor forma y modo de encontrar alternativas complementarias de participación, como por ejemplo, la participación presencial y no presencial, y nos da pistas sobre el horizonte del presupuesto participativo en Argentina. Los invitamos a poder leer la investigación realizada. Espero que les guste. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.